Estamos en comunicación con Omar Piedrabuena, él es chef, y como no podía ser de otra manera, hoy, en el Día Internacional del Chef, vamos a hablar con él. ¿Cómo estás, Omarcito? Hola Luis, hola Silvana, ¿eh? Sí, Silvana. Hola, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Bueno, nada, gracias por la invitación y, bueno, un día muy especial para nosotros, los cocineros, los chefs, en la celebración a nivel mundial del Día del Chef. Como decía un gran filósofo que era Escofier, para ser chef, primero hay que ser cocinero, ¿sí? Así que, bueno. Es verdad, es verdad. Con la, digo, por ahí a veces algunos todavía se siguen equivocando, que por ahí algunos piensan que salen de una escuela gastronómica y ya son chefs, pero, bueno, eso, como digo siempre, y siempre lo hablamos, es marketing puro, eso, ¿no? Al fútbol se empieza jugando de cebollita, Omar. Exacto, sí, exacto. Pero bueno. Omar, ¿y por qué se celebra hoy, 20 de octubre? ¿En conmemoración a qué? Sí, porque en realidad fue a partir de 1792 nació el oficio, estoy hablando, 1792, con la Revolución Francesa, ¿no? Hablando de francesa, hablando de cocina, siempre están presentes los franceses, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, nada, en ese momento los cocineros eran simplemente para la nobleza. Claro, sí. Y en ese momento la nobleza, y bueno, a partir de ese momento se empieza a generar mano de obra desocupada y empiezan a generar pequeños lugares donde tabernas, donde empieza desde ese momento, empieza a funcionar desde ese momento los pequeños restaurantes, ¿no? Hasta a llegar a cierta época, inclusive hasta ahora mismo, que ya la profesión se hizo más profesional. Nosotros empezamos desde el oficio, termina siendo una profesión y después para mí termina siendo el arte, ¿no? La cocina es arte. Sí, 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 tal cual. Ahora, en 1792 no había escuela de cocina, ¿qué cocinaban? No, 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 lo que pasa es que... ¿Qué cocinaban? Vuelvo a insistir. Sí, y se cocinaba nada, era... Todavía se estaban comiendo la carne casi cruda, ¿sí? Imagínate que en ese momento, ¿qué hacían ellos para ablandar la carne? Usaban, por eso antiguamente todas las preparaciones eran oscuras. ¿Por qué eran oscuras? Porque se trabajaba con vino. El vino tiene demasiado tanino y lo que hace el vino, ablanda la carne. Es como si yo estuviera cocinando... Por eso la comida de la nona era rica, porque la nona cocinaba 6, 7, 4, 5 horas y le ponía... ¿Viste que ahora se dejó usar el extracto de tomate? Sí. Casi no se usa el extracto de tomate. Sí, es verdad, es verdad. Y el extracto de tomate tiene mucha acidez y la acidez hace como el tanino ablanda carne. Ah. ¿No? Así que... Sí, yo me acuerdo los tucos que hacía la nona con el asado, con el hueso. Los tenía ahí de la mañana temprano, los arrancaba. En mi caso, que era italiana, vos decías, ¿cómo se puede pasar tantas horas en la cocina? O sea, era todo el día una preparación. Arrancaba a las 9 para almorzar cerca de la 1. Una cosa que vos decías... Yo a veces pienso, digo, mirá con los tiempos de ahora, sería imposible. No, aparte como que va cambiando la adrenalina, ¿no? La abuela por ahí estaba más relajada, tenía más tiempo. Viste, si vivía otra idiosincrasia, viste, mucho más tranquilo. Ahora no, la vorágine que vivimos ahora es imposible. Imposible hacerlo, porque vos pretendés hacer lo mismo de la nona en media hora, ¿entendés? Es imposible hacerlo. Claro, es verdad. Bueno, a ver, la única paciencia que puede llegar a tener alguien es cocinando un asado al aire libre y tomándose un vino mirándola a nada. Ahí podés tener paciencia. Después en tu casa es imposible. Sí, pero qué debe de la realidad, ¿no? Vos cuando haces un asadito, viste, aquel que por ahí le gusta la morcilla cruda, le gusta por ahí tomarse un vinito con un poquito de queso. El folclore. Es otra cosa, claro, exacto. Lo vivís de otra forma. Pero la cocina, vos querés hacer lo mismo de la nona, como dije antes, en 30, 40, en una hora, y es imposible, por más que haga lo que haga, magia no podés hacer. Yo siempre digo, a veces hacemos magia en algunas circunstancias, pero no siempre. Es verdad, es verdad. Un ofideos con manteca es magia. Claro, seguro, sí. Omarcito, yo siempre... ¿Aprendiste a hacer las milanesas de tomate, no? No, vos sabés que hoy estábamos... Te mandó un saludo, te mandó un saludo Darío y el pulpo, ¿sí? Ah, sí. Y estábamos hablando de la milanesa, dice... Hacelo acordar de la milanesa de tomate, dice... Porque le comenté que iba a estar con vos, qué sé yo, pero nada, siempre quedó para el comentario de la milanesa de tomate. ¿Qué te iba a decir? Bueno, a ver, ya arrancamos las vedas. Este domingo se vota, ¿no? Y qué... Va a estar complicado. Va a estar complicado, amigo. Va a estar complicado. No importa. Yo creo que... Yo creo que sí va a estar complicado. Pero bueno, nada, esperemos que la gente vote a conciencia. Y sí. Vote pensando realmente que tiene que haber un cambio. No sé quién sea, quién será, quién va a ser, si va a ser los que están postulados, quién va a ser. Bueno, realmente creo que tenemos que empezar a pensar con el corazón para que podamos transformar a la Argentina. Esto pasa como en la cocina, ¿viste? Porque nosotros a veces no podemos ser mejores que el resto del mundo porque pensamos de una forma totalmente diferente porque pensamos desde el apellido y no pensamos desde la bandera, ¿no? Yo siempre lo relaciono en la gastronomía con lo que hizo, la transformación que hizo con Perú Gastón Acuri. Gastón Acuri pensó en la bandera de Perú y no pensó en su apellido. Y lo que hizo fue transformar a Perú en una potencia gastronómica en América del Sur. Y acá pasa lo mismo. Lamentablemente el ego argentino siempre está. ¿Y qué menú nos aconsejas para esperar un menú que digas, bueno, disfruto de un buen almuerzo hasta ver los resultados? Mirá, yo le voy a dar una receta muy simple y rápida. Creo que vos no sé si sobes mucho de cocinar, ¿no? Yo sí, vengo de familia italiana en mi casa. No, pero esperá, no entendiste la pregunta. No entendiste la pregunta, no de los antecedentes. ¿Viste esas motitos que vienen ya? ¿Qué uno pide? No entendió la pregunta. Bueno, mirá, yo lo que voy a hacer rápidamente para aquellos que, viste, tenemos que salir a votar, a veces no sabemos si vamos a demorar 10 minutos o vamos a demorar 3 horas. Porque, viste, a mí me pasó en las PASO. Yo en las PASO pensé que iba a estar 10 minutos y subí casi una hora y media. Ah, viste, claro. Claro, otra vez tenemos esa inquietud. Pero bueno, alguien puede quedarse cuidando ahí en la cocina, al pie. Ah, sí, seguro, seguro. Podemos delegar eso, ¿no? Claro. Mirá, lo que vamos a hacer es algo simple y sencillo. Un matamrito de cerdo a la pizza. Ah, me gustó. Compré, ¿eh? Compré. Escúchame, ¿esto es internacional, lo del matamrito de cerdo, o es muy de Argentina? Y la cosa es que vos tenés que pensar que nosotros los argentinos, nada, los argentinos, vuelvo a decir, si nosotros fuéramos un poco más inteligentes, más de lo que somos, hubiéramos tenido el mundo a nuestros pies. Claro. Pies en la cocina. El cocinero argentino es multifuncional. Por eso tiene tanta suerte en diferentes países. En cualquier país que va a un argentino, genera bronca al resto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la suerte de hacer una salsa, de cocinar un bife, de hacer un asado, de andar a hacer una pizza, de hacer una tarta, de hacer un lemon pie. Somos multifuncionales, ¿sí? Así que el cocinero argentino siempre está y las recetas nuestras a veces también son internacionales. Por más que sea un matambre a la pizza, que vos me digas, ah, me lo estás diciendo algo básico. No, hay que saberlo, hacer un matambre a la pizza. Bueno, arranquemos. Bueno, tenemos el matambre, compramos un matamrito de un kilo, un kilo de doscientos, según las personas que sean, eso lo verán ustedes. Con un matamrito de un kilo de doscientos, un kilo de trescientos comen tres personas, ¿sí? Teniendo una buena entrada, ¿no? Si quieren. Lo que hacemos, cocinamos en el horno. Yo lo primero que hago es cocinar en el horno, el horno es muy fuerte, o si lo hacemos a la parrilla, no sé cómo lo van a hacer. Pongo la grasa hacia abajo, que se tueste bien, caramelizo bien la grasa, después lo doy vuelta y trato de cocinarlo bien del otro lado. Y una vez que lo tengo listo, preparo un fileto, ¿sí? Fileto clásico. Fileto clásico es tomate triturado, tenemos ajo, no el fileto que aparece que a algunos le ponen cebolla, le ponen morrón, no, no, el clásico. El de la pizza. El que lleva la pizza. El de la pizza. El que lleva la pizza, exacto. Sartén caliente, aceite de oliva o aceite común, ajo picado, tengo muy cerca el tomate triturado para que no se me queme el ajo, incorporo el tomate triturado, sal, pimienta, olégano y ají molido, lo dejo cocinar 5 minutos, una vez que hirvió 2 minutos lo apago y lo dejo ahí reservado, ¿sí? Tengo, una vez que tengo una bandeja, tengo el matambito de cerdo, vuelco toda la cantidad que necesite el matambito de cerdo, desfileto, arriba pongo la mozarella y arriba a la mozarella le tiro un poquito de albahaca deshidratada y lo tengo prelisto, lo tengo prelisto y armado para cuando lo quiera comer. Y la guarnición, ¿con qué lo como este matambrito? Yo lo hago, se viene con puré de boñato. Ah, mirá, pero no se consigue el boñato, ¿eh? No lo conseguís en cualquier lado. Bueno, ponele batata y para que tenga más o menos que sea medio parecido le agregás un toquecito de miel. Mirá. ¿Sí? Espectacular. Es un puré clásico, ¿sí? De batata, si no tenemos boñato, batata y si es batata le agregamos un toquecito de miel. Y servimos con eso. ¿Qué le parece a usted? Me parece que se da eso. Espectacular. Compré, ¿eh? Rápido. Y lo, claro, lo podemos hacer, lo podemos hacer, podemos ir a botar tranquilo, ¿sí? Ponemos el matambrito al horno mientras esperamos, tomamos algo y bueno. ¿Cuánto tiempo de cocción puede llevarte el matambrito al horno para que no se seque o quede bien jugoso? Bueno, pero el matambre que quede muy jugoso tampoco sirve, pero que quede bien a punto. Y más o menos voy a calcularle un horno fuerte, estoy hablando de un horno de 170, 180 grados, de los dos lados, cocinarlo más o menos unos 15 minutos, más o menos con media hora ya estamos de los dos lados. Ah, bien. Y después el tiempo que lleva, que se calentarlo de nuevo, ¿no? Porque tenemos que derretir la muzarella, la muzarella se derrite y toma el sabor que me genera la albahaca deshidratada arriba de la muzarella, ¿no? Claro. Eso, con un vino, un buen vino y un pan y a las seis de la tarde no me entero ni quién gana. O sea, si Luis se entera el lunes ya sabemos que le dio el matambrito. Claro, el lunes cuando me levanto veo quién ganó. Así que bueno, nada. Primero agradecerte, Luis, por la invitación y siempre digo, en este caso especial, por festejar el Día del Chef o Cocinero Internacional, que la verdad que para nosotros es un día importante, donde marcó, vos fijate, cuando empieza esta historia, ¿no? En 1792, donde casi en la Revolución Francesa, donde se empieza a generar este oficio que tiene años, ¿no? Pero bueno, como deciste vos, ¿no? Siempre tenemos que empezar por cebollista como buen jugador de fútbol. Pero bueno, a veces algunos salen de las escuelas medio transformados y piensan que con un título ya son chefs. Lo inflan, lo inflan. Claro. Lo inflan de tal manera que se comen el mundo y se dan cuenta, con la primera pared se dan cuenta que no es así. No, claro, viste, y aparte se encuentran en un restaurante, viste, te digo, muchos amigos que manejan hoteles o restaurantes, a veces te comentan, viste, vienen, los pido, qué sé yo, que yo soy esto, soy esto, soy el otro, y lo ponen a hacer una tortilla, no se hace una tortiliza, pero bueno, nada, ¿qué vas a hacer? No tiene la culpa, ¿no? Tampoco. No, seguro, seguro. Pero bueno. Omar, lo mejor en este gran día, ¿qué vas a cocinar esta noche en tu día? Mirá, me regaló una vecina, me regaló, por el día me regaló unos canelones, así que voy a, viste, porque... Mirá que bien. Sí, porque viste, uno a veces está predispuesto a ayudar a la gente, el otro día tenía que rendir, tenía que ir a la BTV y no podía manejar, así que fui yo, la acompañé. Claro. Y bueno, y hoy me dice, mirá, te hice unos canelones, así que bueno, hoy me voy a comer canelones. Zafaste. Claro, exacto, sí. Me vino bárbaro. Me vino bárbaro. Así que bueno. Omarcito, te mando un abrazo. Gracias por estar en Ecos en la noche. Y la verdad, un gusto siempre hablar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, Silvina. Un placer, un placer y festeja tu día como corresponde. Con los canelones, con los canelones. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Bueno.